Amigos, ¿cómo están? Se preguntarán, Ilse, ¿qué haces allá afuera en la interferia? ¿Acaso Goods TV ya te sacó del sótano K-popero en el que te tenían? Y es que sí. Por si no sabían, aquí en la Ciudad de México está la casa de BTS. O sea, ¿ustedes sabían que esta casa de BTS solamente está aquí en la Ciudad de México y en Corea? Creo que también en Japón. Aún así, es una súper oportunidad de que nos estén abriendo las puertas de este lado en Latinoamérica. Pues Big Hit, o sea, los BTS, los BTSos. Entonces, yo dije, voy a la casa de BTS y les hago unas crónicas de K-pop. Pero dije, ¿pa' qué? Mejor me los llevo y así ven cómo son las verdaderas crónicas de una K-popper. Allá vámonos, 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 porque esto se va a poner bueno. Escucha, voy bailando. O mamá marre, dice. Ay, ya. ¿Es el o mamá marre? Ay, la mamá se me duele la... Mira, mira, ¿cómo se duele? Bueno, ahí está, mira. Miren, nos dieron una mascarilla de Green Tea. Bienvenidos. Bienvenidos, ven. Salud, salud. Adiós. Según yo, es como un recorrido y esta es la parte de la tienda. Mira, es Jungkook. Vamos a ver cuánto cuesta, porque creo que esta es la famosa sudadera rosa. ¿Cuánto cuesta? Está en mil varos. Aguántenme, aguántenme, que estoy tratando de ver qué es esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una cobija de bebé. Es como bandera de... Yo tengo muchas curiosidades acerca de esta casa. O sea, ¿será una señal de que vendrán a México? No sé. Voy a seguir viendo. Voy a seguirme maravillando con estos productos de altísima calidad, seguramente. Por si tus prioridades no están lo suficientemente claras, hay un masking de BTS. Es el cosito para los audífonos. Doscientos cuarenta y cinco pesos por unas calcetas. Pero la neta sí las quiero. Es un mousepad. Este lado todo es como de mic drop. Mira, es BTS. O sea, es una sudadera única en su clase, única en su especie. Obviamente, esto grita a BTS. Yo aquí disprestigiando a la marca. Es que la parte de atrás dice... Es de mic drop. También, también es de mic drop. Ay, sí me gustó. ¿Cuánto cuesta? A ver, ¿cuánto cuesta? Mil trescientos cincuenta y nueve. Esto es lo que yo quería ver. Esto es lo que yo quería ver. Porque estos son los monitos que les digo del video. Hace todo bonito, todo cute. Es Jungkook. Son espejitos. Y cuestan... Doscientos sesenta pesos. Sí, lo vale. Vamos. Llédenmelo, llédenmelo todos. Pero miren qué bonito se ve todo. Se ve como una verdadera casa. Como si fueran las cortinas. Es bien precioso. ¡Todo es rosa! ¡Qué gorra, Tanco! No, es cierto, ya. La verdad es que este lugar está súper padre. Y es como un club kpopero en donde puedes comprar cositas y puedes desgastar toda tu quincena. Y puedes venir con tus amigas kpopers. Y si no tienes amigas kpopers, pues igual vienes sola y aquí te encuentras un chorro de niñas que obviamente tienen los mismos gustos que tú. ¡Ay, es el Arrem! Es el Arrem. Chavos, la verdad es que estoy bien emocionada. No creí que me fuera a emocionar tanto. Aquí hay como un circulito donde no sé por qué no pasa ni me da miedo pasar. Creo que no están pasando porque quieren ver los videos. Dafne, ¿cómo te sientes en estar aquí? Emocionada y, como diría, privilegiada de que llegamos de los países elegidos para esta exposición. ¿Hace cuánto querés Arrem? Finales del 2015. O sea, ya tienes un rato. Ay, mira, esta niña sí me cae bien porque no es de las típicas que conocieron a BTS con Idol. Casi, casi. ¿Qué te parecieron los precios? Lógico, porque pues todo esto es importado. Entonces, sí está un poco elevado si lo vemos en una tienda aquí. Pero si consideramos todo el hecho de que es importado y sean ediciones especiales como las playeras, tiene mucho sentido. ¿Y vienes con tu mamá? ¿Qué piensa de todo esto? Oh, pues yo amo a BTS. ¿Usted también es ARMY? Sí, sí, sí. Ay, qué padre. La verdad es que entonces disfrutan esto es madre e hija y ya son ARMYs cada que sale nuevo con bike y todo, a los dos ahí haciendo el fanchat y todo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Le gusta esto? O sea, ¿le gusta cómo se ve todo esto? No, sí, está muy padre. Está increíble, ¿eh? ¿Sí? Me encantó, me encantó. Esperemos que BTS venga a México. O sea, yo la verdad no sé tú, no sé tú, pero yo para mí esto es una señal. Esto es una pista, es un algo. ¿Es una pista? De que probablemente vayan a venir. ¿Ya? Y aquí están las cajas donde te exprimen todo el dinero que traías por si no te habías dado cuenta. Quincena, aguinaldo, fin de año, cumpleaños, navidad, todo se va aquí, en esta caja. Es el escenario de Boy With Love y quiero muchas fotos ahí. Ah, y el cuarto de Mick Drop. Ah, porque si no mal recuerdan, si no mal recuerdan, hay una escena en la que hay como muchos micrófonos, pero como obviamente esta es la casa de BTS y todo tiene que ser muy rosa, pues es rosa. Este es el escenario del Idol. Mi canción favorita en el mundo. O sea, es que, a ver, les voy a decir mi problema con Idol. No sé por qué no me gusta tanto la versión con Nicki Minaj. O sea, no sé, no me llama, no sé, no sé, tengo un problema con Idol. Es como lo único culposo que tengo de mí con BTS. Pero me voy a ir a aplastar ahí porque al parecer, Inge Su. Ahora sí, bienvenidos a unas crónicas de una K-poper en mi humilde morada. Ya aprovechando que estás ahí, tómame una foto. Y pues de este lado tenemos a los monitos más preciosos que se le pudieron haber sacado. O sea, yo creo que de aquí sacaron una inspiración muy a los japonés porque, no sé, se ven bien kawaii. Se ven bien bonitos. Aquí tenemos a V. Miren lo precioso que es V. V, por lo que no saben, a Brenda y a Kaori son sus vallas. O sea, están enamoradas de V. Ay, qué bonito. Qué precioso. ¿Qué te gusta más? Pues lo que me gusta más es que todo está en el concepto de los videos, se siente una vibra muy linda. O sea, trajeron todo lo que se relaciona con BTS. ¿No sientes que está muy flower boy? La más reciente de sus canciones tiene como un estilo más cute, más tierno. Entonces, principalmente se basaron en eso. Buen punto. ¿A ti qué concepto te gusta más? ¿El de ahorita que es más cute o el anterior que era más rudón, así de azótame con todo? Pues yo creo que el de antes, el de azótame con todo. ¿Verdad que sí? Tú y yo somos de las mismas. A ver, yo voy a hacerles unas preguntas de BTS porque se ven que son bien fans. ¿En qué año debutaron? 2013. ¿Con qué canción? No More Dreams. Ay, güey, qué experta. Cuéntanos, ¿quién es el Magne? Una muy fácil. Kuko, Junko. Junko, ya ves, sí saben. La amiga la ha instruido bastante bien. Si tú no eres tan fan de BTS, ¿quiénes son tus grupos favoritos? Big Bang. Ay, Big Bang. Ay, es de las mías, es de las mías. Pero esta casa, este lugar es para que todas las fans del K-Pop, sin importar qué grupo te guste, vengan y disfruten porque está padre, ¿no? Es que yo digo que más que nada de me gusta la música, ¿no? Es venir a disfrutar, a pasar el momento y al final del día es música. Estamos en este parte en donde es como para dejarles un mensajito de amor a los chicos. Y ya me imagino que ya lo tapizaron y lo retapizaron un millón de veces. Pero está bien bonito. Ay, sí quiero dejarles un mensajito, aunque sé que nadie lo va a ver, porque seamos realistas, no lo van a ver. Los únicos que lo van a ver son los de la staff y van a decir, jaja. O sea, es que no solamente son los post-its, o sea, están pintando en la pared, en la estructura. O sea, vean esto. O sea, está rayado. Los mensajes están en todas partes. Pero vean qué precioso se ve. Aquí tenemos a la creadora de esas preciosas banderitas. Cuéntanos, ¿tú las pegaste ahí? ¿Son mensajes de otras fans, de otros países? Sí, son de otros países. Me las encargaron, entonces yo dije, bueno, las pego. ¿Tú eres de aquí? No, yo estoy de Guadalajara. ¿Y viniste solamente a ver la Casa de Viti? De hecho, venimos ida y vuelta, solo un día. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bonito! Y cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado? Todo, todo está hermoso. No, sí. ¿Y aquí? Pues el ambiente, o sea, que tengan la pantalla gigante con los videos. No sé, te hace sentir como en casa. Es la casa de Viti, obviamente, estamos en casa. Ahorita van a llegar y nos van a ofrecer unos canapés, obviamente. Nos van a decir, pásenle, por favor. Obviamente no me podía ir de esta casa sin entrevistar a los constructores, a los que hacen que todo esto sea posible, a nuestro bello staff. ¿Cómo se llama? Hola, Víctor. Víctor. ¿Usted cómo ha visto a las niñas desde que abrieron? Pues, vueltas locas, la verdad. Sí, es como demasiado fanatismo ya. ¿No llevamos cuánto? Prácticamente en dos días ya se había acabado una tercera parte del inventario. De plano, igual hasta ya hacen aquí amigas. O sea, como que la comunidad entre ellos está bastante sólida. Pues, muchísimas gracias. La verdad es que esto es un placer. Está muy bonito y la verdad es que me agrada que a pesar de que hay muchísima gente, todavía se ve como cuidadito, todavía no han maltratado las instalaciones, que era con lo que a mí me preocupaba y pues lo que preocupaba todo el mundo. Pero muchísimas gracias. Pues, la verdad es que estas crónicas del K-Pop fueron bastante light. La tragedia aquí es que somos pobres, que el dólar está muy caro y pues no compramos nada, porque pues sí está bien caro. Pero pues ya, estas crónicas del K-Pop más que nada era para que ustedes, si no pueden venir aquí a esta casa porque va a estar muy poquito tiempo realmente, pues la conozcan y vean cómo es y sepan desde un lado más real cómo son los precios, cómo es la gente, cómo es todo esto, cómo este es papaya. Yo soy Ilse, nos vemos en las próximas crónicas. Adiós. Adiós. ¡Gracias!